Para enseñar que están barajadas las cartas Y que no sé dónde hay ninguna Ni tú Escoge la que quieras Y ponla arriba Vale Entonces, ahora Las voy a barajar como para Bueno, para mezclar vuestra carta que está aquí arriba, ¿vale? Entonces Bueno, se me ha pedido un poco Las cartas, no pasa nada Y entonces voy a barajar también un poco así Vale, ya está Entonces Cuando salga vuestra carta decís O sea, no, perdón Os voy a enseñar la carta Y si no sale, la ponemos abajo y la siguiente arriba, ¿vale? ¿Es vuestra carta? No Vale, entonces pasamos abajo y la siguiente arriba ¿Es vuestra carta? No Vale, pues A ver, que la pongo bien esa Ah, perdón La pasamos abajo y la siguiente arriba ¿Es vuestra carta? No La pasamos abajo y la siguiente arriba ¿Es vuestra carta? No Pasamos abajo y la siguiente arriba Entonces, vuestra carta sigue en este montón Entonces, voy a barajarla Está aquí dentro Está aquí dentro No sabemos dónde Y este montón Lo vamos a dejar apartado Aquí Aquí está vuestra carta ¿No? Aquí Pero muy lejos Claro Vale Lo único es que no se había visto esta parte de aquí Entonces, va a parecer Pero bueno Entonces, ahora tenéis que escoger una carta aquí Sin levantarla, ¿eh? Solo señalame una Esta Vale, genial Pues entonces, ahora Esta es La ponemos encima La ponemos arriba de toda Entonces Si sale vuestra carta O sea, esto es lo mismo ¿Es vuestra carta? No Vale, pues La pasamos abajo Y la siguiente arriba ¿Es vuestra carta? No sé por qué se hace esto No La pasamos abajo Y la siguiente arriba Y ahora ¿Esta es alguna vuestra carta? No No Pues las ponemos aquí O sea, aquí no está vuestra carta Entonces Bueno, pues Vamos a hacer ahora Las cogemos Y voy a enseñaros O sea Ahora tengo que hacer la magia De traer la carta aquí Entonces ¿Era esta? No Vale Uy, ha salido mal Bueno ¿Era esta? No ¿Era esta? No Vale, entonces Ya solo me queda una oportunidad Entonces Tiene que salir bien Porque si no Hay que volver a grabarlo Entonces Dame tu mano, Karol Entonces La otra también Métela aquí dentro ¿Vale? Entonces Tienes que pensar en tu carta Y La carta aparece aquí O sea, será esta A ver A ver si es Si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!